Hola que tal amigos, bienvenidos al primer día de la gala número 6 de Pasión Canta 2 Quedate acá porque todo lo que pasa en este concurso, lo vemos juntos en Pasión de Sábado Me tocó cantar Tú mi amor del aspirante No, me encantaría ir a la final pero no, no, no me veo, falta, falta todavía Me tocó cantar un tema de Toma 2, Presiento, me fue bastante bien, un 7 de Perruzzi Y ahora tenemos que esperar el voto de Marcelo Agüero Presiento que tú no me amas igual que ayer Sí, sí, estoy esperando la final con ansias, me estoy esforzando mucho para llegar Espero cumplir mi sueño y llegar, que es lo único que quiero Bueno, hoy me tocó cantar un tema de Zúmbale, Puerto Montt La verdad que me fue muy bien y no pensé que me veía tan bien, estoy muy contenta El primer 9 que me pone Perruzzi No sé si me veo en la final, te soy sincera, no sé Yo no lo puedo decir, o sea, decir yo lo que pienso Porque creo que todos pensamos y nos vemos en la final, no, es el sueño de todos Por algo estoy acá y le pongo mucha fuerza, pero bueno, no sé, ojalá que sí Hoy me tocó cantar 18 quilates, Rompiste mi corazón No me sentí cómodo, creo que fallé ¿Te ves en la final? Ojalá, Dios quiera que sí, pero hoy fallé Vamos a ver qué es lo que pasa, después del resultado que digan los demás jurados Acabamos de ver lo que pasó en el día número uno de Pasión Canta Quédate acá con nosotros, en un ratito te mostramos mucho más Robaste el corazón, lastimaste la ilusión de volver a enamorar Rompiste mi corazón, rompiste mi corazón